En este momento, iniciamos al aire, DJ Boy, mezclando totalmente en vivo. Si quieres comer iguana, yo se las voy a agarrar, si quieres comer iguana, yo se las voy a agarrar, en el patio de Tijuana se salen a calentar, en el patio de Tijuana se salen a calentar. Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea, uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca, uy 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 que se sube el palo, miren que ya se subió, uy 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 que se mete al hoyo, miren que ya se metió. Una pobre iguana verde le dijo a una colorada, una pobre iguana verde le dijo a una colorada, vámonos para mi tierra a pasar la temporada, vámonos para mi tierra a pasar la temporada. Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea, uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca, uy 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 que se sube el palo, miren que ya se subió, uy 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 que se mete al hoyo, miren que ya se metió. Y báilalo, alma y Omar Calleja, de puro Cruz Grande Guerrero. Música 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 Viene llegando la morena, ya la pista va a bailar, viene llegando la morena, ya la pista va a bailar. Que le hagan la rueda pa' bailar, que le hagan la rueda pa' gozar, que le hagan la rueda pa' bailar, que le hagan la rueda pa' gozar. Toda la gente le grita, negra, eres buena pa' bailar Toda la gente le grita, negra, eres buena pa' bailar Con la botella en la cabeza, a ella le gusta bailar Con la botella en la cabeza, a ella le gusta bailar Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza y la botella no se le cae Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza y la botella no se le cae ¡Muévete, morena! ¡Uy! ¡Uah! ¡Pero qué ricura con la dinastía! ¡Angelizo! ¡Uy! ¡Pero qué ricura! Mi sabor costeño es muy sabroso para bailar Pa' que te vengas, pa' que te vengas a disfrutar Mueve tu cuerpo con sabrosura así muy sensual Ándale chiquita, vete bailando, muébete ya Vené a lo rico para gozar, ándale vete, vente a bailar Ándale vete, vente a bailar Y no pares de bailar, ándale chiquita vete bailando, muévete ya ¡Huevelo sabroso! Y en el bajo, admite Con el sabor posteño, de la dinastía, angelito Oye mi negra, lo que te traigo para bailar Quiero que te muevas, me gusta linda, quiero mirar Oye mi negra, lo que te traigo para bailar Quiero que te muevas, me gusta linda, quiero mirar Pero muévelo, 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 muévelo Quiero que te mereces, me grita linda Como tú sabes, me grita linda Como tú sabes, me grita linda Como tú sabes, no pares, no pares, no pares Muévelo, muévelo, muévelo Quiero que te mereces, me grita linda Como tú sabes, me grita linda Como tú sabes, me grita linda La mega mezcla, DJ de la plaza, DJ de hoy El más perrón de Houston Vamos a bailar esta danza, mujeres Y no se me quiere sentada ninguna Vamos a hacer ejercicio bailando Y hagamos que vaya explicando a mi alumno Vamos a bailar esta danza, mujeres Y no se me quiere sentada ninguna Vamos a hacer ejercicio bailando Y hagamos que vaya explicando a mi alumno Vamos a bailar esta danza, mujeres Y no se me quiere sentada ninguna Vamos a hacer ejercicio bailando y hagamos que vaya explicando a mi alumno Muy bien, muy bien Señoras y señores, señoritas y señoritos, niños y niñas Entonces se lo va a ir del ejercicio Y el ejercicio número uno consiste Con la mano derecha arriba, mano derecha arriba, mano derecha arriba Muy bien, muy bien Muy bien, hasta ahí vamos bien Muy bien, hasta ahí vamos bien El siguiente ejercicio consiste con la mano izquierda La mano izquierda arriba, mano izquierda arriba, mano izquierda arriba, mano izquierda arriba Muy bien, muy bien El siguiente ejercicio consiste con el pie derecho, mano derecha arriba Y decimos El pie derecho arriba, y el pie derecho arriba, y el pie derecho arriba Estaba aprendiendo bastante bien El siguiente ejercicio consiste con el pie izquierdo arriba Y detemos así El pie izquierdo arriba, el pie izquierdo arriba El pie izquierdo arriba, el pie izquierdo arriba Y ahora solamente las mujeres, solamente las mujeres El siguiente ejercicio es un movimiento sexy Y decimos un movimiento sexy, un movimiento sexy, un movimiento sexy, un movimiento sexy Perfectamente bien El siguiente ejercicio es que todo mundo bailen como pueda Dale una palmadita Dale que dale que dale una palmadita en la colita Esa colita Esa colita Esa colita Esa colita Esa colita Esa colita Y ahora todas las mujeres, con la mano en la boca Y agarra en tierra Y agarra en tierra Y un poco pa'lante, un poco pa'lante Dale que dale que dale una palmadita Dale que dale que dale una palmadita en la colita Dale que dale que dale una palmadita en la colita Dale que dale que dale una palmadita Dale que dale una palmadita en la colita la mamacita, dale una palmadita en la colita, esa 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 colita. Arriba, arriba, arriba las manos, entiendo la bomba, coca, báilate, coca, báilate, ahí. Y eso es el ritmo de la joya guacateña, para todos los luches de la República Mexicana, y todo el mundo, escojando la cola, escojando la cola, dale una palmadita, dale una palmadita, dale una palmadita en la colita, dale una palmadita, 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 la mamacita, dale una palmadita, en la colita, la mamacita, dale una palmadita, en la colita, Esa colita, esa colita Mueve la cola, mueve la cola Mueve la cola, mueve la cola Mueve la cola, mueve la cola Y vamos en un canto Báilate, 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 báilate Y con Reco, Magallón, M.P. Y en la radio, la voz indígena Mi compa, guía cero Me saluda el salón, señora Así a ver ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Algo de este ritmo que yo lo bailo con emoción Con esa hermosa morena que me exigna el corazón Algo de este ritmo que yo lo bailo con emoción Con esa hermosa muchacha que me desespera el corazón Pero quiere como ella Esa mujerita Pero quiere como ella Su beñaca de hija Pero quiere como ella Esa mujerita Pero quiere como ella Su beñaca de hija Estás escuchando puras mezclas mamalonas en vivo con D.J. Hoy D.J. Hoy D.J. Hoy D.J. Hoy D.J. hoy Por fuera, ¿cómo vas a hacerse acordeón en la Estancia Grande de Oaxaca? ¡Sabroso! ¡Ay, yo, ven! ¡Ay, yo, ven! ¡Maja, yo! ¿Pero qué le cocaiga? Esa madrinita ¿Pero qué le co mueve? Esa arbolita ¿Pero qué le cocaiga? Esa madrinita ¿Pero qué le cocaiga? Esa madrinita ¿Pero qué le cocaiga? ¿Pero qué le cocaiga? Esa arbolita ¿Pero qué le cocaiga? Esa madrinita ¿Pero qué le cocaiga? Esa madrinita Saca Saca, Saca, Morena, Saca Saca, Morena, Saca Pulata Abrecha Para contrataciones de DJ Boy Llámanos al 832-837-8013 DJ Boy, el original DJ Boy, el original